Con un diseño más aerodinámico, sobre todo en el frontal y la zaga, y con la incorporación de tecnologías innovadoras, llega el nuevo A8 al mercado. El buque insignia de la marca de los cuatro aros ofrece ahora una mayor elegancia, pero también un aspecto más deportivo. La refinada berlina de lujo de Audi, gracias a esta actualización, presume de nuevos faros de alta, tanto delante como detrás, con funciones innovadoras. La base del single frame es ahora más ancha y cuenta con ángulos cromados que aumentan de tamaño desde la parte inferior y adornan la parrilla. Las tomas de aire laterales son más verticales. Del perfil llama la atención la parte superior del techo, que es plana, mientras que las líneas alargadas de la carrocería acentúan la longitud del coche y sus anchos pasos de rueda, insinúan el sistema de tracción 4 de serie. En todas las variantes del nuevo modelo, la zona de los estribos tiene una forma cóncava y termina en un blade que apunta hacia la carretera. La parte trasera está dominada por amplios elementos cromados, una firma lumínica trasera personalizable con OLED digitales y una franja de luz continua y segmentada. La inserción del difusor en el paragolpes está delicadamente acentuada y rediseñada, con franjas horizontales. El interior de la 8 es comparable a un gran salón. El acabado artesanal subraya el carácter y la gran manufactura del interior de este modelo, algo que se aprecia en las delicadas perforaciones de la tapicería de los asientos, los embellecedores del sistema de apertura y cierre eléctricos con salida de ventilación de las puertas o el cuero a tercio pelado de los reposacabezas. Los asientos están tapizados con cuero baleta de serie. El sistema operativo se basa en dos pantallas de 10 y 8,6 pulgadas y en el sistema de control por voz. El puesto de conducción es completamente digital. Aparecen nuevas pantallas de la parte trasera y los sistemas de asistencia al conductor se dividen en tres paquetes. El Audi A8 2021 dispone de unos 40 sistemas de refinada tecnología en los que el Audi Presence Basic y el Audi Presence Front forman parte del equipamiento de serie. Las opciones se organizan en los paquetes Park, City y Tour, que se agrupan en el paquete de asistentes plus. Elementos como el asistente de visión nocturna y las cámaras de 360 grados están disponibles de forma individual. El nuevo A8 está disponible con cinco motorizaciones, los bloques V6 3.0 TDI y 3.0 TFSI. El V8 4.0 TFSI con sistema de desconexión selectiva de cilindros disponible para el A8 y el S8 en varios niveles de potencia. Por último, el híbrido enchufable TFSI-E que combina el 3.0 TFSI con un motor eléctrico. ¡Gracias! ¡Gracias!